Muy buenas, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí. Si eres nuevo bienvenido, este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Muchos me habéis pedido un vídeo con un perro que no estuviera adiestrado, pues hoy os invito a acudir a estar conmigo en una clase con Indiana. Indiana es un perro de raza Tekel de pelo duro de un año y nueve meses. Es un perrito muy nervioso que no acude a la llamada, sobre todo en espacios abiertos como parques o plazoletas. Por lo que en la clase de hoy vamos a trabajar con Indiana la llamada, es decir, que aprenda a acudir cuando se le llame, ocurra lo que ocurra alrededor. Este ejercicio es fundamental para el día a día y muy importante para prevenir accidentes. De primeras quiero mostraros que Indiana antes de comenzar la clase no acudía a la llamada. Estuvimos grabando repeticiones de llamadas en las que le dije a Lu, la dueña de Indiana, que le mostrara cómo era la llamada con Indiana, que cómo lo hacía, y que hiciese todo lo posible para que Indiana acudiese a su llamada. La dueña de Indiana probó llamándole normal en repetidas ocasiones, con mucha paciencia. Ella empieza a llamar un poquito más enfadada, le mostraba comida a ver si así venía, incluso se puso a perseguir a Indiana para que viniese. Pero bueno, nada de esto le sirvió e Indiana no acudía. Indiana ven, Indy, Indiana ven, Indiana ven, Indiana ven. Sí, bien elevado el premio, pero va, no, viene. Vale. Está haciendo uno de sus escatismos. Indiana ven, Indiana ven. Y bueno, antes de comenzar con la práctica con Indiana, decirte que todas estas opciones que Luz intentó para que Indiana acudiese, pues son errores muy típicos y que normalmente no hacen que el perro acuda a la llamada, sino todo lo contrario. Porque recuerda lo siguiente, primero, debes utilizar un tono, tu voz, que no sea neutro y que no sea aburrida. Porque si en el medio que tu perro, por ejemplo, tiene una pelota o hay algo mucho más motivante que tú, si además utilizas un tono muy aburrido, no vas a ser nada motivante para tu perro y por tanto no va a acudir a ti. Dos, no debes enseñar a tu perro a acudir solo si le muestras comida. ¿Qué ocurre? Es un error muy común, pues ya desesperados, acudir a comida en mano, enseñársela a ver si viene. Pero cuando eso termina siendo una rutina, nuestro perro aprende a venir solo si ve comida. Por tanto, no te aconsejo que hagas esto. Tres, no debes nunca perseguirle. O esto se puede convertir en un pilla-pilla. Un perro que no acuda a la llamada y que encima le persigues, normalmente va a huir y no se va a dejar coger. Y lo malo que esto puede volverse una rutina día tras día. Y cuatro, no debes llamarle nunca en un tono enfadado. Ni aunque tu perro no acuda y estés ya muy cabreado. Porque resulta que si tu perro termina acudiendo, aunque le hayas llamado ya 20 veces, no debes nunca castigarle, no debes nunca reñirle. Por consiguiente, además, pues ten en cuenta que si tú le llamas enfadado, tu perro puede percibir que le vayas a reñir. Y entonces, pues que no vaya. Entonces, recuerda que debes usar un tono ameno y divertido para ser un estímulo motivante para tu perro. ¡Indiana, ven! ¡Indiana, ven! ¡Indiana, ven! ¡Muy bien! También debes usar la comida solo al final, no para distraerle, llamar la atención y que venga, sino como un reforzador, como un premio cuando tu perro haya acudido. ¡Indiana, ven! ¡Muy bien! Otra cosa que hemos dicho es que no debemos perseguir al perro, pero lo que sí te aconsejo que hagas es todo lo contrario, ir hacia la dirección opuesta de tu perro, incluso trotar hacia atrás para llamar la atención y que tu perro se motive a acudir. Y una vez conocidos estos consejos tan importantes, nos ponemos a iniciar la práctica con Indiana. Lo primero, antes de nada, necesitaremos una correa larga de unos 5 o 6 metros. No aconsejo que sea de mayor longitud, porque cuanto más grande, más difícil de manejar y manipular por nosotros. Entonces, 5 metros o como mucho 6, sería la medida ideal. Y también te aconsejo que tengas premios, snacks, comida para perro, de un alto valor motivacional para tu perro. Es decir, que le guste mucho. Y lo primero que haremos será practicar la llamada en un ambiente facilito, tranquilito, con distancias cortas. Una vez que el perro controle y le vaya bien la distancia corta, pasaremos a una distancia más larga. Y la técnica será la siguiente. Llamaremos al perro máximo dos veces y si a la segunda no acude a la llamada, recogeremos de la correa para atraer al perro. Pero recuerda que no debes traer completamente al perro a tu lado y luego premiar, pues esto será un error. El recoger correa lo vamos a utilizar como un modo de motivar al perro a venir. Por consiguiente, es el perro el que de modo final tiene que venir por sí solo. Vamos a recoger para motivar, pero cuando el perro ya esté viniendo solito, dejaremos de recoger la correa y cuando él venga le diremos muy bien y le premiaremos. Ya vale. Ya la ven. Si va a la primera, muy bien. Muy bien. Te vuelves a alejar. Ya la ven. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Indiana ven, indiana ven, indiana ven, recogiendo si no, recogiendo, ven, indiana ven, muy bien. Vale, hazlo muy metódico, si a la segunda no viene, ya estoy recogiendo correa, no le dejo otra oportunidad más. Indiana ven, indiana ven, indiana ven, muy bien, indiana ven, indiana ven, otra vez, indiana ven, y recogiendo, tira, 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 muy bien, indiana ven, muy bien, muy bien, perfecto, a la primera, a su premio. Si cuando recoges la correa no hay ningún momento en el que tu perro termine motivándose y acuda solito hacia ti, te aconsejo que le motives como sea, tocando palmas, trotando hacia atrás, haciendo movimientos, lo que sea, pero que consigamos motivar a ese perro para que termine viniendo solo. Vale quieta que ya está yendo. Muy bien. Lo que sea, pero recuerda que no os aconsejo enseñarle comida, motivarle, diciéndole mira, toma lo que tengo, porque esto puede ser un error. En este punto, cuando ya hemos trabajado las diferentes distancias, cortas distancias, largas, y el perro pues lo está haciendo bien, os aconsejo introducir un segundo comando. Vamos a hacer una cadena de comportamientos, en la cual queremos darle a entender al perro que la llamada no solo es venir, sino que es venir, sentarse, y que una vez que haga esas dos cosas va a obtener el premio. Esto es súper útil si, por ejemplo, estás en el parque, pues que le llames y que se sienta y le pongas la correa, porque no es nada cómodo que el perro se mueva, tengas que perseguirle. Si le enseñamos esta cadena de comportamientos, el perro siempre que le llames se va a sentar y va a ser todo mucho más tranquilo y cómodo. Por consiguiente, con Indiana lo primero que hicimos fue comprobar si se sentaba diciéndole que se sentara una vez que acudía a la llamada, pero no, no lo hacía. Indy, ven. Sentado. Indy, sentado. 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 Ese guiado es que está... Ese guiado es que está mal. Entonces tuvimos que practicar el sentado a modo individual, aparte a la llamada, para que se pudiera sentar bajo una orden. Y así, una vez que Indiana ya supiera sentarse, hacer el encadenamiento con la llamada. En este vídeo no voy a entrar en profundidad en cómo enseñar a un perro a sentarse. Para ello tengo otros vídeos que os voy a dejar por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. Con Indiana para el sentado comenzamos mejorando el guiado con un premio para que se sentara y se le enseñó a Luz el cómo tenía que hacerlo de un modo más tranquilo y despacio. Costaron bastantes repeticiones hasta que Indiana finalmente se sentó. Pero sí es cierto que de por medio, Indiana pues saltaba, no le llamaba la atención el premio. Por tanto, el guiado costaba mucho. Tuvimos que cambiar de premio a su pelota para que tuviera mayor motivación, mayor nivel estimular para que el perro al final tuviera mayor atención en este. La cosa es que con la pelota, pues la intensidad, la energía del perro aumentó y se dificultó un poco. Sí es cierto que con paciencia, repetición tras repetición, yo os digo, estuvimos un buen ratito. El perro al final se sentó con la pelota y fue en ese momento en el que rápidamente premiamos dándole su pelota. ¿Sentado? No. Sentado. Sentado. No. Sentado. sentado 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 no vale sentado sentado ahora muy bien dásela eso vale venga de nuevo Indiana sentado sentado usar guiado sentado no sentado despacito la mano despacito o chiquito chiquito mira lo que tienes sentado sentado mano fuera muy bien eso es y a partir de aquí Indiana empezó a sentarse bastante rápido y entonces estamos ya preparados para empezar con el encadenamiento para hacer que viniera la llamada y que se sentara entonces seguimos la práctica con la correa larga y lo que hacíamos es que le llamábamos si Indiana venía le decíamos que se sentara y luego le decimos muy bien y le damos el premio si es cierto que aquí Luz un error muy común y que también cometía hacía lo siguiente cuando Indiana venía ella le decía muy bien y esto es un error porque aún no se había sentado y entonces probablemente Indiana dijera bueno no hace falta sentarse porque ya voy a obtener un premio con solo acudir entonces si queremos que el perro acuda y se siente recordar que es muy importante que el muy bien y la entrega del premio ocurra después al final Indy ven muy bien sentado 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 muy bien muy bien llamándole Indy ven sentado muy bien muy bien muy 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 bien y tras repetir esto en múltiples ocasiones te vas a ir dando cuenta de que tu perro comienza a acudir a la llamada y a sentarse sin que tú le digas nada va a ocurrir casi de modo automático y esto es lo que queremos que ocurra que sin necesidad de decirle que se siente ni absolutamente nada pues que el perro venga y se siente una vez que indiana iba respondiendo correctamente al ejercicio ya fue el momento de practicar sin correa en este punto la técnica era la misma lo llamaríamos máximo dos veces que si no acudía a la segunda habría que motivarle a venir pero como no hay correa larga ya no podemos recoger entonces lo que se puede hacer es trotar hacia atrás tocar las palmitas lo que sea para que el perro termine viniendo y obtenga su premio índire sentado muy bien muy bien ese es perfecto ¿vale? índire muy bien y cuando vemos que en este punto acude a la llamada pues es momento de dificultar el ambiente introduciendo otros estímulos como otros perros o simplemente un perro más personas comida una pelota con indiana lo primero que hicimos fue probar con su pelota porque como habéis visto anteriormente indiana con su pelota no acudía a la llamada aquí tras este primer experimento esta primera prueba vimos que indiana pues de primera le costaba un poquito pero tras toda la práctica que ya habíamos hecho de la llamada indiana terminó acudiendo y si por lo que fuera indiana se distraía un poquito más y costaba luz su dueña motivada con palmitas o trotando e indiana aún así iba por ella así que se conseguía indiana ven otra vez indiana ven vale que no viene me vas a atorzar hacia atrás ven sentado sentado muy bien muy bien perfecto perfecto vamos a ver indiana ven indiana ven sentado 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 muy bien muy bien la primera maravilloso muy bien muy bien luego también lo dificultamos conmigo presente para hacer un estímulo más por allí molestando y distrayendo y aún así acudí a su dueña incluso cogí en mi mano comida premios y se lo vi a oler se lo mostré para dificultar para hacer un distractor así grande al principio al principio le costó porque se quedaba conmigo y se quedaba conmigo no iba con su dueña pero finalmente iba con su dueña Indy, ven. ¡Sentado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ven, Indy! ¡Sentado! ¡Sentado! ¡Muy bien! ¡Era Indiana! ¡Lanpeo! ¡Indiana! ¡Ven! ¡Sentado! ¡Sentado! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Mira, mira! Indy, ven. ¡Indiana, ven! ¡No te preocupes! ¡Indiana, ven! ¡Ya sabe! ¡Tiene que sacarlo con la palma! ¡Ven, ven! ¡Ven aquí! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sentado! ¡Muy bien! ¡Mira! 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 Y la verdad es que Indiana se comportó como un auténtico campeón. Esto todo esto nos llevó aproximadamente una hora, lo hicimos así para el vídeo, pero recordad que siempre os aconsejo que las prácticas sean de 15-20 minutos, pero aquí en el vídeo teníamos que hacer algo más intensivo para que vierais el avance de Indiana. Aún así a Luz le queda por practicar con Indiana para consolidar este nuevo conocimiento y cada vez lo haga mejor. Pues nada, espero que este vídeo os haya súper encantado. Si queréis más vídeos así, dale a me gusta para que yo lo sepa, si tienes alguna duda o comentarios déjalo por aquí abajo en comentarios y no te olvides de suscribirte al canal para que puedas aprender mucho más. Y nos vemos, aquí te espero, en la próxima ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!